como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos aquí vamos a ir con otro pedido de otro de nuestros mecenas otros nuestros patrion vamos con un pedido del amigo ares también está desde el inicio ares es uno de los fundadores ahí de patreon gracias por apoyarme y todo el verano gracias cracks vamos con un tema de sinergia esta banda me encanta esta banda me parece súper creativa un tema que se llama jefe vamos a darle y a ver y si tera tac tuc umpsh y crunch partida sinergia la canción jefe disco delirio dirección eduardo bertrand cliente feria music hola bienvenidos a expresa soy jonathan gonzález silva jefe de acá la banda me puedo esperar cualquier cosa pues son tremendos son tremendos muy divertidos en directo y bueno los vídeos son ya tengo bastantes estudios con los cuales más servido a tener más de cinco años en pie esta empresa familiar los invito a conocer mi empresa 7 jefe a usted le gusta la platita a mí también jefe está conforme con su sueldo yo pana jefe a usted yo pana es tremenda de cantante tiene un estilo esta banda tiene un estilo porque yo ya nombré las bandas que me que me vienen a la mente cuando escucho lo que es las instrumentales y la parte musical de esta banda pero la impronta que tiene las letras que tienen tan divertidas que bien que lo manejan un cantante con mucha personalidad un buen frontman y hacen unos vídeos sensacionales una banda con mucha personalidad te gusta trabajar a mí sí con mejores condiciones jefe hay que quedarse hasta más tarde chao otra vez está grabando está grabando siempre siempre él ha sido así como buena onda bueno ah sí bueno yo estoy contento igual de trabajar acá igual es admirable y por eso encuentro que es súper buena onda y está grabando si es usted tiene éxito todo lo acierta a todo le ayunta a usted le va bien por más que le pongo talento le pongo empeño no consigo ascender como usted es un cantante de la hostia te flaco es buenísimo es buenísimo escuchen la cantidad de registro que maneja y como los va jugando una letra súper divertida juegan mucha con también como son súper potentes en las letras no juegan con mucho el doble sentido una banda muy buena muy buena este tipo de musicalidad escuchen lo que esas guitarras lo que digo no son muy suicide tendencies muy infectious groups en los sonidos muy cortantes y por ahí también con unas guitarras súper poderosas una banda con con mucha con mucha muchos muchos cambios de ritmo y bueno lo que digo no una una unas letras que juegan mucho con el sarcasmo muy poderosas y me gusta mucho la simpleza que tiene la sencillez es muy cerca del público me gusta mucho lo que el toque que vea esa banda jefe usted tiene éxito todo lo acierta a todo la junta a usted le va bien yo le tengo mucho respeto le tengo estima pero a veces lo mandaría en la... usted es jefe y la lleva usted sabe cómo y cuánto usted toma decisiones y define lo que yo debo hacer yo le ordeno su agenda le cubro la espalda le soluciono todo pero usted no me da bola sube la luz, la benzina, el agua, la micro sube el gas, el metro y usted no me da incentivo sube el arriendo me la paso trabajando usted no me toma en cuenta no me sube el suelto jefe le echo el código da vinci yo también jefe le gusta el rock chile son buenísimas la letra es tan hermosa hermosa porque hay mucha inteligencia en la letra aquí parece una letra que podría ser tildada de simple pero está espectacular y con mucho sarcasmo muy bien metida y con un instrumental muy muy entrevesada escuchen lo que son los ritmos que van metiendo estas bandas son muy complejas acuérdense que en Infectious Lutu queaba Trujillo el bajo que es un tipo que que le metía hasta con los cuatro dedos el baterista hace cosas muy cortantes muy difíciles de hacer y muy trabadas una banda muy muy compleja y muy buena porque de un ritmo que es lo anti mainstream hicieron unas canciones súper súper digamos que todo el mundo podía escuchar es una combinación explosiva de no a no hay súper buenas bandas jefe a usted le gusta a esa señora a mí también jefe tiene secretario nueva crack pilla pilla hola mi nombre es Jaime García me dice no me está aquí en la empresa Jaime ¿por qué? perdón a mí me gustan los autos el otro día teníamos unos pedidos acajados tuvimos que quedarnos trabajando toda la noche algún día que teníamos esto como el de mi hija salud pero bueno es mío sube la luz la benzina el agua la micro sube el gas el metro y usted no me da incentivo sube el arriendo me la paso trabajando y usted no me toma en cuenta no me sube suelto jefe escuché unos rumores reducción de personal jefe lo echaron de la pega a mí también muy inteligente la letra muy inteligente muy buena crítica social sarcasmo risas es una banda que se toma todo digamos a la joda como se dice en mi país excelente 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 combinación y un cantante de la hostia con unos instrumentistas muy buenos gracias gente arrivederci ¡Gracias!